Hola, hola amigos, pues aquí estoy nuevamente para culminar esta sesión de recomendaciones de canales. Eran cuatro canales que yo quería recomendar de una sola vez, cada uno para tener su video propio, pero lo he hecho en una sola sesión, me he sentado acá y he tratado de correr y grabar todo. Posteriormente en la sesión se hace todos los cortes. Bien, en esta oportunidad quiero recomendar el canal de Darío Espinola. Yo estoy suscrito desde hace bastante y le he estado viendo los videos que son parodias, son monólogos, en fin, tienen mucha variedad de contenido muy creativo, propio, ¿verdad? Propio de él, de Darío. Y tiene mucha madera pues para monologuear, ¿verdad? Porque he estado viendo, por ejemplo, yo vi este video que se llama Si yo fuera director, la primera parte, la vida buenísima, muy buena toda la creatividad que tiene. Bien, así que vamos a ver una información, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Darío Espinola? A ver qué nos cuenta acerca de él y de su canal. Bueno, no tiene la cantidad de suscriptores, ¿verdad? Esto es un criterio de cada quien. Yo en lo personal, a mí no me gusta, ¿verdad? Ocultar los suscriptores porque eso da pie a, no sé, yo a veces me corro de los canales cuando están escondidos los suscriptores, ¿verdad? No sé por qué se esconden o por qué esconder los suscriptores, pero ese es un criterio que tiene cada quien, ¿verdad? Así que apoyémosle a Darío suscribiéndonos porque él también nos va a regresar la suscripción, ¿verdad? Yo ya estoy suscrito a él desde hace mucho tiempo. Y vamos a respetar la privacidad, ¿verdad? Pero yo creo que se ganan más suscriptores cuando uno, cuando, y quizás como un, como manera de una opinión, ¿verdad? Cuando se pueden visualizar los suscriptores, pues nosotros sentimos que la persona, no hay nada, ¿verdad? Porque hay que ocultar, entonces con mucha más razón le apoyamos. Si a mí un youtuber que tiene un millón de suscriptores me dice que hagamos sub por sub, yo lo hago, no hay problema. Ya tiene un millón de suscriptores, yo seré uno más, ¿verdad? Y la suscripción de él a mí me va a ayudar también, ¿verdad? Entonces me lo vamos a ayudar en el comentario. Así que esa es mi opinión en cuanto a eso. Bueno, voy a activar las notificaciones para que cada vez que Darío y Espínola suba contenido, pues a mí me van a estar cayendo siempre. Las notificaciones me disinuan los videos. Él es de Argentina, ¿verdad? País Argentina. La creación del canal fue el 27 de octubre de 2015. Ya casi va a tener un mes, o dentro de un mes va a tener un año, ¿verdad? Nuestro canal, porque es el 27 de octubre de 2015. Ahí me están cayendo ya más notificaciones, ¿verdad? Me están cayendo las notificaciones. Entonces, vamos a chequear. Exacto, dice Sticker 98. Aquí está Sticker 98, acaba de subir un nuevo video. Bueno, vamos a verlo un ratito, ¿verdad? Para darle nuestro apoyo. Por lo menos unos 30 segundos, un minuto. Y con eso cuenta para una vista. Y que a él le signifique también ingresos, ¿verdad? Para su canal, si lo tiene monetizado. Outro para Outro Wallet. Aquí está, ¿verdad? Sticker 98, acaba de subir un nuevo video. Ahí lo estamos chequeando para que él sepa, pues, que siempre lo estamos apoyando. Bien, vamos a seguir entonces con Darius Pídola. Este es el canal, vamos a ayudarlo a que crezca. No sabemos cuántos suscriptores tiene, pero vale la pena que lo apoyemos porque el contenido es muy bueno. Yo lo he visto, es muy bueno. Este es un chico que tiene mucha madera para actuación, para... Hasta para escritor, ¿verdad? Para productor también, porque veo que los guiones él los hace. Y de momento, pues, también improvisa, ¿verdad? Es muy creativo. Cuando ustedes vean sus videos, pues, se van a dar cuenta de la calidad de contenido que tiene Darius Pídola. Es muy bueno. En la mayoría sale... Claro, solo él, ¿verdad? Que siempre los youtubers salen solos o salimos solos. Algunas veces nos dejamos acompañar, ¿verdad? O invitamos a alguien más. Pero, pues, hay que admirar cuando un youtuber tiene mucha creatividad, ¿verdad? Eso sí, siempre hay que admirarlo y hay que aplaudirlo. Y sobre todo apoyarlo. Bueno, este es el canal de Darius Pídola. Espero que se suscriban. Y que dejen 100% su suscripción, no la vayan a quitar. Y que a Darius Pídola, pues, Darius Pídola, pues, decirle que también él haga el sub por sub, ¿verdad? 100% apoyándonos, apoyándonos siempre para que mutuamente podamos crecer solos. Muchas gracias, soy Marlen Yared y me alegro mucho que sigan suscritos a mi canal. Se los agradezco de todo corazón. Y que me pidan que yo les haga sus promos, pues, también para mí es de mucha alegría. O sea, que esto les parezca a ustedes, que sea de su agrado y que me lo pidan, ¿verdad? Que les haga sus promos, pues, a mí me agrada y yo estoy... Por el momento, ¿verdad? Por el momento estoy con la buena disposición de seguirla haciendo. Muchas gracias por haber estado en una nueva promo de canal y será en otra oportunidad que nos veamos. Gracias.